¿Quieres que seamos los mejores de la historia? Aquí está el campeón de olímpica, Carolina Marin. Sí, o sea, yo para mí, sí es cierto que he renunciado a muchísimas cosas, he dicho a muchas cosas que no, pero no me arrepiento de haberlas hecho porque esta vida es muy dura, no es nada fácil, no mucha gente es capaz de llegar a entenderlo, entonces yo de hecho siempre digo que me siento afortunada de hacer lo que hago porque es lo que yo he elegido y es lo que más me gusta hacer. Sí, bueno, a ver, para mí aquel momento fue muy duro, personalmente está claro, porque esa incertidumbre de no saber qué grado de lesión o qué gravedad de lesión estaba teniendo en aquel momento, yo soy una persona que no tengo límites, el control del dolor la verdad es que lo llevo fatal porque voy más del límite y esto a veces no es bueno y precisamente creo que en el partido se ve, me había roto ya la rodilla y yo quise seguir porque es que ese día es de las sensaciones, que de esos pocos días que dices, es que hoy gano el partido y bueno, se ve que incluso hasta con la rodilla rota, llego a ganar un punto, pero claro, al siguiente ya precisamente Saina, la India, me hizo una diagonal que es que yo ya no estaba apoyando esa pierna y era imposible jugar así. Caí derrotada en el sentido de que es que para mí no es una acción rendible. El ordinario hace cosas normales y el extraordinario hace cosas con las que tú has hecho y el super extraordinario sale de una lesión y gana unos Juegos Olímpicos en el mismo año. El partido se llena principalmente con un poco de tiempo porque al final es que yo precisamente después de los Juegos solamente tuve 10 días de vacaciones y a día de hoy creo que fue muy poco porque tenía que empezar a competir otra vez, fue todo muy seguido y sinceramente quizás tendría que haber tomado otras decisiones, de competir un poco más tarde, tomarme algún día más de vacaciones porque creo que lo merecía, porque había hecho un gran esfuerzo en esos meses previos para conseguir la medalla de oro en Río. Entonces, bueno, yo creo que al final ese vacío se llena a través de darme un tiempo y de empezar a tener otra vez claras las cosas y ponerme grandes objetivos como ha sido querer ser la mejor jugadora de la historia. ¡Gracias!